Justo a las 10 de la mañana compartiremos la conferencia inaugural a cargo de Jorge Legra bajo el título Digo lo ineludible, Ideas como músculos en la prosa de Eduard Encina. Luego presentaremos al escritor Arnoldo Fernández, quien nos hablará sobre la génesis fundacional del evento. Un poco más tarde estrenaremos la serie de Capsulares al Dorso, con el poeta y artista visual Carlos Gil Calderón y la narradora Lisbeth Lima Echavarría. Y justo al mediodía llegan las artes escénicas con la serie Juegos de Agua por el grupo de experimentación La Caja Negra con el poema A la del amor más triste de Dulce María Loinás. En la sección de la tarde de esta primera jornada de orígenes presentamos el boletín literario Otro Criterio. A las 3 de la tarde disfrutaremos de buena poesía con lecturas en tres rounds. No se lo pierda porque tenemos invitados de todo el país. Café con cuerdas llega a las 4 por Onel Pérez y Jorge Legra. Les sigue en el programa La Mesa Teórica, la traducción en el panorama literario actual. Lisbeth Lima Echavarría es la anfitriona de la Pella El Escriba, que se incluye en esta ocasión al evento Orígenes para hablarnos del Haiku en Martí. Y las artes visuales nos sorprenderán a las 8 con una exposición fotográfica. Minutos más tarde llega el grupo de experimentación escénica La Caja Negra con el capítulo número 1 de la serie Cartas a María Mantilla. Cerramos la noche con música gracias al mini concierto de las trovadoras Inti Santana, La Habana y Jenny Turiño de Santa Clara. No olvides que puedes encontrarnos en esta dirección. Ya está hecha la invitación para que nos acompañes desde hoy y hasta el día 20 en esta travesía artístico-literaria, porque como bien expresara nuestro apóstol, la literatura verdadera está en la observación de los tiempos originales y en la expresión fiel e intensa de lo que el autor ve dentro y fuera de sí. Hasta entonces, nos vemos.